Hong Kong instaurará un sistema de vigilancia basado en un brazalete para controlar los movimientos de aquellos contagiados por COVID-19 que han de permanecer en sus hogares. El plan, desvelado este lunes por el nuevo secretario de Sanidad de la ex-colonia británica, requerirá que los pacientes que reciban permiso para aislarse en sus domicilios en lugar de los centros de cuarentena gubernamentales lleven un brazalete electrónico que vigilará sus movimientos. Sin embargo, expertos siembran dudas sobre la idoneidad de estos dispositivos y lanzan preguntas como qué sucederá con los ancianos que no pueden comprar víveres para varios días o con las personas que no pueden trabajar desde casa. El territorio sigue una política de tolerancia cero contra el coronavirus, similar a la vigente en la China continental, e incluye el aislamiento de todos los contagiados en instalaciones especializadas o en hogares. Esta no es la primera vez que las autoridades de Hong Kong recurren a algún tipo de pulsera para vigilar los movimientos de grupos de personas en riesgo, ya que en 2020 los pasajeros que llegaban a la ciudad semiautónoma recibían una pulsera con un código QR que debían escanear, un dispositivo que ha evolucionado en estos dos años a brazaletes capaces de registrar los movimientos.